Para Rubi, canasta. Espectacular la entrada, eh. Sensacional. Tempo a Ricky Rubio. Ahí tenemos a Ricky Business. Rubio con el balón, jugándola para Navarro. Navarro jugando para Rubio. Rubio para Navarro, lanzamiento. ¡Triple! ¡Navarro! Oye, les voy a decir una cosa, eh. 63-61. Más que nada por ver cuál sería la relación de las tradiciones españolas. No me importaría, no lo quiero, pero no me importaría que Polonia se fuera un puntito por delante, eh. 63-61. A ver, ganaste ahora. Gasol. Voy, chiqui, primera falta. Ahí tiene un filón España con Gasol. Sí, con Gasol. Tremendo. Filón me refiero. Se brina a la esquina, a la esquina. Cuidado con este hombre. Cuidado con Korsarek. Korsarek tratando de buscar un tiro ahí. Bocic. Kortak. Vaya lío. Se acaba la posesión, se acaba. Bueno, va a venir. La que acaba de enchufar. Punteado perfectamente por el día. 6-8, 6-7. No, no, que están tirando muy, muy, muy bien, eh. Cabezas con el balón. Ahí está jugando la cabezas. Balón en ataque para Rudy. Rudy en poste bajo para que la juegue. Margasol. Margasol ahí jugándola, jugándola para Cabezas. Cabezas con el balón. La saca para Claver. ¡Triple! Hace un amago ahí. El balón para Rudy otra vez. Señala la 2. Rudy botando el balón. Vamos a ver qué es lo que hace Rudy. Vaya paso que le hagan. Espectacular. El paso de Rudy. Sensacional para Margasol. Entra Ricky y se retira Carlos Cabezas. Es que jugadores capaces de... Balón en ataque para Corzárez. La selección polaca con el balón. Ahí está Corzárez. Bota con la mano izquierda. Le sigue Navarro. Sigue Corzárez con el balón. Se levanta Corzárez. Espectacular. Bueno, espectacular. La canasta de Koszadek. Sensacional. 7-3-7-2. Ojo. Se buscan. Se buscan. Tienen tres o cuatro jugadores que se buscan muy bien ellos solitos los tiros. El balón es de Navarro. Navarro jugando el balón para Claver. Claver hizo un amago de tiro. Balón para Navarro. Navarro con el balón. Ahí está jugándola Navarro. Navarro. La que ha dejado ahí. ¡Jugada! La que ha dejado Navarro jugando la Navarro. Balón para Garbajosa. Garbajosa. Aproximación ahí. Es un balón dentro. Ricky Rubio. Fata. Son dos tiros libres. Dos tiros libres. Aunque a lo mejor pudiera ser algo mal, ¿no? Pero bueno, son dos tiros libres. Pero Juan, pero fíjate cómo se ha generado la jugada con Garbajosa buscando. Vamos a buscar a la gente dentro. Un desajuste defensivo. Logan se ha quedado con Garbajosa. Sala va a tirar, Sala va a tirar. Y al final el balón va a ser para quién? Para la selección española. Balón de Rudy. Rudy con el balón. Rudy. Rudy para Navarro. Navarro con el balón. Y ahí se va a quedar corta. Canasta. Canasta. ¿De quién? De Margasol, ¿no? No, Navarro. 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 No, que quería que Margasol lo había dudado. Que yo pensaba también que se había quedado corta, pero con el efectillo que llevaba. Saltaron Rudy y Navarro, pero no hizo falta la ayuda. 7-9, 7-9 en el marcador. Balón en ataque para la que la juegue la selección polaca. Música de viento aquí en Zaragoza, viviendo el básquet. Vamos a sacar. Rudy, Rudy, Rudy. Canasta de Rudy. Canasta de Rudy. Tiempo que solicita el técnico polaco. No, sin hacer falta, sin mucha presión y estando a tope. Lo que no han hecho prácticamente en toda la gira con esta atención. 8-1-7-9 en el marcador. Balón, balón en ataque para que la juegue Navarro. Navarro con el balón, que bien lo ha hecho. ¡Jugón! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Qué crack! 21. Y Ricky, bueno, ya vimos la temporada pasada, ¿no? Porque ya no estaba Rudy, pero la anterior, son una pareja defensivamente. Son dos moscas. Cacabe, 45 segundos para Cacabe. El balón es para la selección. ¡Jugón! Costarela que acaba de meter, madre mía. Madre mía. Polonia ha hecho un partido muy, muy, muy completo. Muy, muy, muy bueno el partido. Vamos a ver ese balón en ataque para Navarro. Navarro con el balón. Ahí estamos, ahí estamos. Navarro. Navarro la bota. 22, 21, 20 segundos. Ahí está Navarro. ¡Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata! Y su racha, robísteme despacio que tengo prisa, los balones de Carvajosa, se dan la mano, final, 8-8, 8-3 en el marcador, hay la partida que hemos visto, ha ido de menos a más, ¿eh? Partidazo, fantástico, casi la misión buena.